¡Suscríbete al canal! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores que pueden ser refuerzos de River en el próximo mercado de pases. Si bien es cierto que quizás no parecería ser el momento como para subir un video de estas características teniendo en cuenta que el más grande se está jugando absolutamente todo en la Copa Libertadores, como ya sabemos el Múnico tiene presente lo que va a ser el próximo periodo de transferencias porque hay que mirar más allá. Si bien es verdad que Gallardo está en general conforme con el plantel que tiene hoy en día, la realidad es que le gustaría tener un par de futuristas más de jerarquía como para terminar de redondear su idea. Hay que tener en cuenta que en el último mercado no pudo estar desde el minuto cero haciéndose cargo de las incorporaciones y por eso mismo lo que sucederá a partir de enero del próximo año será clave como para que el DT pueda finalmente hacer que algunos futbolistas que él pretende y que hoy están en otros clubes puedan llegar al millonario. Vamos puntualmente a hablar de cinco nombres, un par que ya se han mencionado con anterioridad como para hacer refuerzos de River y algo para dejar en claro, no voy a estar hablando de ningún ex jugador de River en este video, ya lo he hecho con anterioridad en otro y por eso en este puntualmente voy a estar hablando jugadores que nunca se pusieron la casaca del más grande y que a partir del año que viene podrían llegar a serlo por primera vez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de un jugador que se mencionó mucho como para hacer una incorporación de River en este último recesto sobre todo desde que se lesionó Rodrigo Allendro. En ese entonces se hablaba de la chance de que River sobre el final del mercado de pases trajera a un mediocampista que obviamente estuviera jugando en otro equipo del fútbol argentino porque parece entonces el mercado internacional ya estaba totalmente cerrado aunque finalmente se decidió no incorporar a nadie. Rodrigo Echeverría es el jugador en cuestión del que vamos a hablar, un futbolista de 29 años que forma parte de manera continuada y regular de la selección de su país y que por lo pronto en Huracán está teniendo un rendimiento fantástico en este 2024 el nivel que se le ha visto ha sido muy pero muy bueno y ha sido considerado, o por lo menos lo es hasta ahora uno de los mejores mediocampistas de todo el fútbol argentino. Es uno de esos jugadores que Gallardo va a seguir de cerca en los meses que le quedan de esta temporada como para saber si a partir de enero existe alguna posibilidad de incorporarlo. Me parece que su rendimiento es muy similar por ejemplo al que tenía en su momento Rodrigo Allendro en Colón y por eso mismo la idea es tratar de hacer algo parecido. Es cierto que Echeverría tiene contrato con Huracán hasta el 2026 por lo que no va a quedar otra alternativa que poner dinero sobre la mesa para contratarlo y que el jugador en cuestión se convierta en refuerzo del elenco de Núñez. La suma que pretendía el globo en este último mercado era de alrededor de 8 millones de la moneda estadounidense de hecho el único equipo que hizo una oferta por Echeverría fue Racing que llegó a ofertar 3 millones de dólares por el 50% de la ficha un monto que obviamente fue rechazado por Huracán al instante y después no hubo ningún movimiento más. Echeverría además fue quien le convirtió el gol a River en el estadio monumental en el empate 1-1 entre el millonario del globo en el duelo que marcó el regreso del muñeco Gallardo como de Teddy River en esta segunda etapa. Es ese mediocampista polifuncional que puede jugar tanto como mediocampista central como para darle al equipo cierta ubicación, cierta comodidad a la hora de defender pero también se suelta y llega al área con sorpresa marcando goles importantes, siendo ese futbolista que verdaderamente a todo de Teddy le gustaría tener en el equipo. Es verdad que con 29 años uno tiene que pensar que no va a ser un jugador que si River invierte dinero por él, no sé si 8 millones de dólares pero por lo pronto supongamos que hasta 5 o 6. Después no creo que sea recuperado. En ese aspecto su situación no es similar a la de Aliendro porque cuando vino proveniente de Colón lo hizo libre con el pase en su poder. River no necesita vender Aliendro para recuperar lo invertido por él porque básicamente no invirtió nada. Con Echeverría lo que sucede es que ya es un jugador próximo a cumplir 30 años por lo que sería difícil que algún conjunto de Europa lo busque pero no deja de ser un futbolista que se desempeña en la selección chilena y cuando un jugador viste la camiseta de su país está claro que tiene más posibilidades de ser seguido de cerca por conjuntos en este caso del extranjero. No creo que de Europa pero no hay que dejar de lado que si River invierte un buen número por él quizás algún conjunto de los Estados Unidos o brasileño pueda después devolverle al más grande la plata invertida. Pero por lo pronto está claro que una hipotética llegada de Echeverría sería más que nada algo futbolístico. Sería ese jugador que en la mitad de la cancha podría llegar a reorganizar el equipo y con vistas también a todo lo que tendrá que disputar River en el 2025 si el jugador recibe el llamado de Gallardo podría hacerse la transferencia. Vamos ahora a hablar de dos jugadores que hoy están jugando en el mismo equipo y que son parte de la gran sensación del fútbol argentino del primero de ellos ya he hablado muchísimo en este canal de hecho hace aproximadamente dos meses hice un vídeo donde era refuerzo de River pero después se terminó cayendo por circunstancias ajenas en este caso al más grande. Gallardo en el próximo mercado de pases pediría a un defensor central zurdo teniendo en cuenta que hoy por hoy los cuatro zagueros con los cuales cuenta en la plantilla son todos diestros los titulares son Germán Pesela y Pablo Díaz y las dos principales alternativas son Leandro González Pires y Federico Gattoni Ramiro Funes Mori que es el único defensor zurdo del plantel no está siendo considerado por Gallardo debido a sus bajos rendimientos ya que también nunca se ha podido poner a punto desde el tema físico pero por lo pronto en el caso de Valentín Gómez es un futbolista que verdaderamente interesa y que si bien es cierto River también va a tener que poner dinero para incorporarlo saben de la buena predisposición que habría en el caso de Vélez como para transferirlo al fútbol local esto se debe a que ya no va a ser tan sencillo para el equipo de Liniers venderlo al extranjero teniendo en cuenta lo que sucedió con el futbolista en cuestión en el último mercado de pases recordemos que estaba todo prácticamente arreglado como para que Gómez fuera incorporación de River el Citigroup se iba a hacer cargo de la transferencia le iba a pagar a Vélez 10 millones de dólares por la totalidad del pase del zaguero por lo pronto River iba a recibir al defensor a préstamo por dos años hasta el 30 de junio del 2026 y durante este lapso de tiempo durante las próximas dos temporadas River iba a poder adquirir el 50% de la ficha de Gómez a cambio de 5 millones de la moneda estadounidense ¿qué es lo que sucedió? la FIFA no permite que un grupo empresario preste a un jugador de manera directa es decir, el grupo empresario que lo compra lo tiene que meter en un equipo y después desde ese equipo sí se puede ceder a cualquier otro club del mundo el Citigroup lo iba a poner en el Palermo de Italia e iba a ser el conjunto europeo quien lo cedería a River por dos años sin embargo cuando el jugador viajó al país europeo para realizarse la revisión médica correspondiente le saltó una lesión de hace tres años que si bien es cierto no impide que el futbolista desarrolle sus servicios dentro del campo de juego lamentablemente para el Citigroup esta fue razón suficiente como para no abonar estos 10 millones de dólares y de esa manera hoy Valentín Gómez sigue jugando en Vélez con todo este antecedente está claro que no va a ser fácil para el equipo de Liniers venderlo al extranjero y por eso como dije recién hay buena predisposición como para transferirlo a River eso sí, el monto básicamente es el mismo lo único que puede cambiar es que a lo mejor el millonario pone un poco menos de dinero pero se queda con un poco menos del pase es decir, se está hablando de que River podría abonar 7 millones y medio de la moneda estadounidense por el 75% de la ficha que Vélez se quede con el 25% con un cuarto del pase y de esa manera si después es transferido al fútbol del exterior el equipo de Liniers volvería a recibir una buena parte de dinero por la segunda venta es un jugador que a Gallardo le interesa que en su momento fue pedido por Martín de Michelis y que en enero el muñeco podría volver a querer sus servicios dependerá mucho de lo que suceda con los defensores centrales de River en este mercado y también con lo que pueda decidir el propio Gallardo dentro de un par de meses y otro jugador de Vélez cuyo nombre ha estado apareciendo en estas últimas semanas como para hacer refuerzo de River es el de Claudio Aquino este mediocampista ofensivo que quizás le llegó tarde su explosión en el fútbol de primera división porque en definitiva ya tiene más de 30 años pero como River a partir del año que viene tendrá que buscar un reemplazante para el diablito Echeverry porque recordemos que el juvenil de tan solo 18 años partirá hacia Inglaterra para jugar en el Manchester City la realidad es que tanto Marcelo Gallardo como el cuerpo técnico están viendo qué alternativas hay de mitad de cancha hacia adelante primero en el fútbol argentino y después seguramente analizarán el resto de los jugadores potables que están en el exterior pero yo creo que para reforzarse con futbolistas que están en el extranjero River irá únicamente a buscar jerarquía pura no digo que Aquino no lo sea pero por lo pronto estamos hablando de un jugador que hoy está siendo de lo mejor del fútbol local metiendo goles dando asistencias un futbolista que verdaderamente en Vélez hace jugar al equipo y que para Bullos es inclusive el mejor jugador de todo el torneo ¿Cuál es la particularidad en el caso de Aquino? algo totalmente distinto a lo que sucede con Valentín Gómez como dije recién el más grande tendrá que invertir mucho dinero para incorporar al defensor central sin embargo en el caso de Aquino su contrato con Vélez termina el 31 de diciembre por lo que si no renueva su vínculo podría traerlo libre con el pase en su poder por lo pronto la dirigencia de Vélez ya le ofreció a Aquino la renovación del contrato sin embargo el representante del jugador le aseguró a los directivos más importantes del equipo de Liniers que tomará la decisión de si continuar o no en Vélez a finales de año y es ahí donde River puede aparecer y un llamado de Marcelo Gallardo puede cambiar absolutamente todo porque hay que tener en cuenta que cada vez que el muñeco levanta el teléfono para preguntarle a un futbolista si desea jugar en River es muy difícil que ese jugador en cuestión niegue sus posibilidades sobre todo también sabiendo de que cuántas chances más va a tener Aquino de jugar en un equipo grande como River no va a tener muchas después dependerá exclusivamente de lo que quiera Gallardo para su River 2025 pero por lo pronto si se le va a Echeverry va a querer traer un reemplazo ya de por sí inclusive con el Diablito se está hablando de las chances de que el más grande trajera un mediocampista ofensivo en el 2025 por eso mismo la llegada de Aquino es una posibilidad bastante concreta y cierta sobre todo también desde el punto de vista económico si bien es verdad que River no tiene imposibilidad en cuanto al dinero es decir puede gastar mucho en el siguiente mercado si River tiene la idea de traer entre 5 y 6 jugadores de jerarquía seguro no pueda gastar por todos 6 o 7 millones de dólares porque si no se va a hacer imposible a alguno va a tener que traerlo por un coste más bajo y es ahí donde aparece el nombre de Aquino por lo pronto van a seguirlo muy de cerca en lo que queda desde 2024 hasta ahora desde que se ganó la titularidad en Vélez es prácticamente indiscutido en el equipo de Liniers y es un jugador que cada fin de semana lo vemos hacer algo distinto es un futbolista que le pega muy bien a la pelota parada un jugador que a la hora de juntarse con el resto de sus compañeros en ofensiva verdaderamente cumple con todos los requisitos es cierto que ya es un jugador grande y que por lo pronto este quizás es el primer gran año de su carrera veremos si es que lo contrata River si a partir de 2025 puede seguir teniendo esa regularidad y vamos ahora a hablar de dos jugadores que también son esta clase de mediocampistas mixtos que tanto le gustan a Gallardo y sabiendo las edades de Aliendro de Nacho Fernández la salida de Echeverry si bien es cierto que no es un jugador mixto sino es más ofensivo se sabe que la mitad de la cancha de River deberá ser reforzada en enero si a eso le sumamos que acaban sus respectivos contratos Pitti, Martínez y Lanzini no se sabe si continuarán River en el centro del terreno deberá traer jugadores y uno de los nombres que también surgió sobre el final del mercado una vez se conoció la lesión de Aliendro es el de Giuliano Galopo un jugador que cuando jugaba en Banfield el muñeco ya lo quería traer sin embargo en ese entonces el equipo del sur del Gran Buenos Aires pretendía alrededor de 8 millones de dólares para dejar salir a una de las máximas joyas de sus divisiones inferiores en este último receso fue Boca el rival de toda la vida de River quien se interesó por contratar a Galopo que hoy juega en el Sao Paulo de Brasil sin embargo no hubo acuerdo para hacer la transferencia y por eso hoy por hoy sigue jugando en el elenco brasileño que recordemos está jugando también la Copa Libertadores con River ambos se encuentran en cuarto de final el millonario enfrenta Coló Coló mientras que San Pablo se ve las caras con Botafogo podrían llegar a cruzarse recién en una hipotética final el sábado 30 de noviembre qué es lo que sucede con el caso de Galopo y lo que podría llegar a pasar con un hipotético futuro en River en el mercado de enero el jugador podría cambiar de decisión en relación a todo lo que ha opinado durante estos últimos dos años que es que él tenía ganas de triunfar en el fútbol brasileño más precisamente en el San Pablo porque pensaba que ese podía ser el gran despegue hacia el fútbol europeo algo lógico y común es algo que piensan absolutamente todos los futbolistas de hecho si tomamos en cuenta un jugador del actual plantel de River eso también lo pensó Fabricio Bustos cuando se fue independiente al Internacional de Porto Alegre aunque lamentablemente el destino hizo que volviera a River no porque River fuera un mal destino sino porque él seguramente tenía la idea de irse hacia el fútbol de Europa por lo pronto en el caso de Galopo se sabe que San Pablo estaría dispuesto a vender la mitad de su ficha en alrededor de 3 millones de dólares que sería una suma no tan elevada para las aspiraciones de River la realidad es que la dirigencia puede poner esa cifra sin ningún tipo de problema dependerá de lo que Gallardo quiera para sus mediocampistas con vistas a 2025 recordemos que para el muñeco los hombres que integran la mitad de la cancha titular de River son quizás los más importantes de todos y sabiendo que el equipo se arma desde ahí tanto para adelante como para atrás es donde Gallardo tendrá que poner el ojo más sabio de todos para elegir a los posibles refuerzos en el centro del campo de juego Galopo es un jugador muy parecido a Rodrigo Echeverría el primer futbolista que mencioné en este video ayuda a marcar y a darle equilibrio al equipo al lado del 5 de contención en la mitad de la cancha y también puede aparecer por sorpresa en el área rival y desprenderse un poco de esa línea de volantes como para convertir tantos de cara a la portería del otro equipo es un mediocampista muy polifuncional y mixto que la realidad es que hoy River no digo que no tenga porque si algunos juegan en buen nivel pueden transformarse en jugadores de esa índole como es el caso de Santiago Simón pero por lo pronto Gallardo le gusta tener más de uno de esas características en la plantilla por eso mismo a partir del siguiente mercado de pases no hay que descartar que River haga una oferta seria por Juliano Galopo obviamente con un llamado previo de Marcelo Gallardo hacia el futbolista y el último jugador del que vamos a hablar es un futbolista que el hincha de River ha pedido bastante sobre todo durante el último año sabiendo que su actualidad en el Atlético Mineiro de Brasil que su actual equipo no ha sido la mejor y es el de Matías Aracho un jugador que en Racing tuvo un muy buen nivel que en el Atlético Mineiro tuvo un muy buen nivel y que hasta fue en algún momento seleccionado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina después lamentablemente por no tener continuidad en su equipo debido a que tuvo que atravesar algunas lesiones sobre todo durante el año pasado no pudo seguir formando parte del albiceleste pero aún así no deja de ser un jugador verdaderamente muy interesante hoy en el conjunto que dirige Gabriel Milito en Brasil está demostrando nuevamente que es un jugador con muchísimas condiciones y del que se puede esperar muchísimo al igual que Echeverría y que Galopo es ese mediocampista que es cierto tiene quizás más características ofensivas que defensivas pero que puede tranquilamente ocupar cualquier lugar salvo el de mediocampista central de la mitad de la cancha es un jugador con unas habilidades que si está bien puede demostrarlas al máximo y verdaderamente rendir con todo su potencial en un equipo copero River ya lo sufrió en el 2021 la última vez que el más grande había jugado los cuartos de final de la Conmebol Libertadores se había enfrentado en esa instancia de Atlético Mineiro luego de caer 1 a 0 en el Estadio Monumental el millonario fue con todo a buscar la clasificación a Brasil al Mineirao y lamentablemente no solamente que no pudo conseguir el pasaje sino que terminó saliendo derrotado por 3 a 0 y Matías Aracho convirtió dos goles el primero de ellos un verdadero golazo de chilena un mediocampista que seguramente Gallardo tendrá en cuenta en esa posible lista de refuerzos con vistas al año que viene es cierto que el jugador tenía la idea también al igual como mencioné recién de Galopo de irse hacia Europa pero sabiendo que ya las posibilidades de que eso suceda son pocas el hecho de volver al fútbol argentino es algo que no voy a decir que lo conmueve porque la realidad es que si llega a aparecer algo de Europa contra una oferta de River seguramente Saracho querrá aprovechar esa oportunidad de irse al viejo continente pero si eso no aparece tal como ha sucedido en los últimos mercados de pases es ahí donde el más grande puede verdaderamente imponerse y hacer un ofrecimiento que seduzca al jugador y que haga que el Atlético Mineiro lo transfiera River debería poner algo así como 5 millones de dólares para quedarse con la totalidad del pase de Saracho que sabemos que si River lo va a buscar es muy probable que Racing también se interese por él por eso mismo es muy importante que estas negociaciones se lleven a cabo de manera silenciosa y sin que los demás se enteren porque de esa manera Gallardo le da un llamado al jugador el jugador responde de esa manera ya sabe la dirigencia si el futbolista tiene intenciones de ponerse la casaca de River y después empiezan las negociaciones con los directivos del equipo en cuestión un dato que no mencioné y seguramente sea relevante para atraer la mayor cantidad de refuerzos de jerarquía posible es que obviamente el rival tiene que clasificarse para jugar la Copa Libertadores de 2025 es verdad que ya está clasificado al Super Mundial de Clubes que debería ser la competencia más importante del año que viene pero será un certamen que se jugará solo durante los meses de junio y julio durante el resto del año lo que tiene que priorizar River claramente es la competición internacional si River logra clasificarse y Atlético Mineiro no teniendo en cuenta que en el Brasil el grado no está en una buena ubicación eso podría impulsar a Saracho a ponerse el manto sagrado seguramente seguramente durante los próximos meses empiecen a aparecer cada vez más nombres en relación a refuerzos que podrían llegar a ponerse la camiseta de River de cara al mes de enero es verdad que ya hay algunos también jugadores ex futbolistas del millonario que se han nombrado como para regresar como son los casos de Sebastián Druzzi de Gonzalo Montiel nuevamente y seguro alguno quizás también se me esté escapando pero por lo pronto Gallardo no se fija tanto en el pasado del futbolista sino en el presente y en lo que le puede llegar a dar a River en un futuro cercano estos 5 jugadores que mencioné en este video por lo pronto serían 5 futbolistas que River podía utilizar para mejorar el plantel de cara al 2025 con el objetivo de pelear absolutamente todas las competencias el hecho de que Gallardo no haya estado desde el minuto cero en el mercado de mitad de año provocó que River tuviera que traer algunos jugadores a las apuradas y de hecho algunos que habían llegado con anterioridad con Martín de Michelis terminaron yéndose en cambio a partir del mes de enero Gallardo tomará el mercado de pases del minuto cero y absolutamente tendrá decisión total en absolutamente todas las determinaciones tanto en llegadas como salidas que se den en River en el siguiente periodo de transferencias gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!